Seguimos, seguimos, seguimos en Paratella 88.5 FM Oye, le estamos dando en la mamacita al pan de jamón que nos trajeron Señores, este pan de jamón está, mira Mariel lleva tres Mira, hablador Tres pedazos lleva Mariel Hablador, pero mire, señor, está mal Mira, ese pan de jamón tiene de todo Cubado ya Muy lindo No, ese es el primero Este es mi primero Yo me comí uno también, nada más Ya, chicas, hablador Hay una rastrería en esta cabina Yo ni te vi comer Para que tú veas lo rápido que fue No, lechuga lo bebió Pero sádico Se está comiendo el café Le echaste la taza, fue Pregunto Oye lo que me pasó Ay, Dios mío Ay, sí Oye lo que pasó, señor Ustedes saben que pueden escribir cosas que le pasan en las redes de Paratella RD Y aquí escuchamos a unos de sus quejas Oye lo que me pasó Tengo mucho tiempo trabajando en una empresa de marketing Y he creado una amistad con un empleado que forma parte de mi equipo Él, por lo menos dos veces a la semana, me lleva un chocolate O unas galletas O un pan de jamón O cualquier detalle Y siempre lo he aceptado con cariño También, en la hora de almuerzo Siempre se sienta conmigo Mi esposo se enteró Y se ha molestado con eso Debería de decirle al compañero de trabajo que se aleje Yo lo veo sin malicia Ay ¿Qué opinamos? 809-384-8850 ¿Qué opinamos? Bueno, yo no lo veo... Déjame ver Por lo menos dos veces a la semana, él le lleva un detalle y comen juntos A la compañera A la compañera Pero un detalle de lo que sea De lo que sea que tenga en su casa Yo te hago una pregunta Esa es tu hija Para tú llevarle desayuno Dos veces a la semana Esos son ustedes que no comparten Es un freco Una cosa es compartir, chef Y otra cosa es hacer una rutina Mira, a mí no me importa nada Pero tú mismo te lo encuentras raro cuando hay un tigre del trabajo que te está llevando Yo soy tigre sin malicia Oye, ahora Y yo no soy un tigre A mí tú me vas a decir a mí Yo soy tigre A mí a Darling tú me vas a decir sin malicia Un tigre como yo Yo soy tigre Mentira Yo soy tigre y yo sin malicia Bueno, tal vez de ese lado ella no lo ve mal Ahora, si tú eres como la relación de Pandi y Irma, que sabemos, pues ya es diferente Exacto Porque es una dinámica distinta Claro Pero a mí, tú me vas a decir a mí que es sin malicia Él está llevando eso sin malicia No vaya tú a creer Yo mira Hay que ver como él es con los demás No, porque Tal vez él lleva aguacate para todo el mundo Por eso que ella está puntualizando Galletas para todo el mundo Fue muy detallista Dos veces a la semana Fue muy puntual ella En el texto que nos mandó Sí, como dos veces a la semana Chocolate Comen juntos Sí Dos veces a la semana Comen juntos A mí a mí a mí Eso a mí no me importaría Siempre se sienta conmigo A mí no me importa eso Que diga Ah, que no Porque ese El amigo mío del trabajo Que con ese es que yo como Yo no me siento con más a nadie Ese amigo tuyo Es de los que andan esperando un día Hay un día Hay un día Y comen juntos Él les lleva un postrecito, eh Hay un día Hay un día, profesor Es que una Por ejemplo ¿Qué hay un día, qué? Darlene trae el desayuno Esa mujer en su casa Tuvo un bobo Cogió un pique O lo que sea Y ese día Me voy a comer con el muchacho Este Un es más, profesor Que nadie jura, hermano Queremos que Un es más Nunca se usa en vano Quiero Esa mujer, pero la más es más Tú verás Quiero que la gente En este momento Nos dé su opinión Es más, es más Tú a ver Exacto Quiero Por ejemplo ¿Cómo se enteró el esposo de ella? Darlene ¿Y cómo fue eso? Que se enteró de qué Lo más probable Exacto Él le preguntó O en vaina Le salió un día Así a ella Hablando Ay, Juan Siempre me lleva vaina Dile que no Porque fulanito Le llevaba vaina Todos los días Hasta una comida Exacto Una comida que De repente Tú no te comiste Y tú trajiste Toda la comida Ah, no Lo que pasa es que Fulano llevó Y de repente Pasó dos semanas De repente Pasaron dos semanas Y un chocolate Mija, que nací ¿Y este chocolate Que me trajiste? Mija, que nací Pero eso fue fulano Y de repente Ya tú empiezas a decir Vaca ¿Y qué es lo que te ha pasado? Alguien le está haciendo Una maldad a esa muchacha Mira, oye algo Darling, por ejemplo Trae desayuno Para acá cada rato Y nosotros picamos Pero él no está trayendo Dile que desayuno A chefa O a mí No ¿No entiendes? Como que Él lo pone ahí Coman si quieren Esa tensión Como que Con una persona De detallarle Dos o tres veces A la semana Dile que Mira lo que te traje Mira lo que te traje Está Charlie Ahora que coman juntos No me importa Mira aquí Si tiene el chocolate Yo voy a picar ¿Entiendes? Ahora ahorita Ella es como la jefa Delia Es lo que quiere Enfriarse No, ella dijo Que compañero Víctor Martínez Dice En serio Buen día Buen día Equipo Lecho La que se come Lo mío Yo tengo que sacarle Los gases Obligado Lamentablemente Pero esa forma De pensar Está mal Pero así que piensan María Lamentablemente Se está comiendo Lo mío Te voy a sacar Los gases Ahora yo te voy a decir No, los tígeres No andan haciendo Nada porque sí Dí que hay Porque Blanquita Chiquita Coquetica Mira quiero ser así contigo Mentira No, no, no Hacen las vainas Con un propósito Siempre La vaina está En que tú cumples Se hablan con este Para una profesión Y tener un acento Increíble Tener un acento Es una carrera Con maestría Buenos días Buenos días Si ella lo vio Sin malicia Desde el principio Debía de En cualquier conversación Así Dejárselo caer Al esposo Decírselo O sea Decirle Mira yo tengo Un compañero Y así Tanteaba Que tan cómodo Se iba a sentir El esposo Con eso Porque mi amor Es bueno que te den Pero tú tienes que estar Consciente De lo que puede venir De allá para acá Es bueno que te den Así mismo le dijo Ronnie Pero una pregunta ¿Qué puede venir De allá para acá? Que te propongan Una vaina y tú digas que no Se pase de contento Él Ok Pero en qué sentido Porque ahí Entonces él sería Un freco Y tú lo pones supuesto Pero que te propongan Algo y tú digas que no A ver esta Claro Como que eso es lo peor Que puede pasar Sí Pero es que es lo que Estamos hablando ¿Por qué Por qué llegar a ese escenario Si yo lo puedo evitar? Porque yo tengo que llegar A un escenario Donde cuando chefa Se me lance Yo tenga que incómodamente Lidiar una situación Si yo ahora mismo Puedo decir Ponerle un pare a la vaina Pero como tú me vas a poner un pare Dice chefa Mira no me traes Deja de traerme vaina No pero Vamos con el demás Yo no quiero comer contigo ¿Cómo lo haces eso? Ok mira A ver aquí Por favor si me pueden Facilitar el número Del pan de jamón Otra vez Sí lo vamos a dar ahora Mi vida El hecho de tener La tarjeta de ese lado No la Está en la caja No pude escucharlo Mira el número 809-405-8919 Repítelo 809-405-8919 A ver llegan 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 Dime Ustedes que se descuide O pelee con el marido El amiguito La parte Se jodió todo Hay que mantener La distancia El tipo no es pájaro Si el tipo fuera pájaro Otra cosa El tipo heterosexual Llevándole el chocolatico Llevándole el otro Está esperando el momento indicado Para abrirla Como ese pan de jamón Que ustedes han comido Exactamente Así mismo Él está esperando un descuido Señores Pero como ella le dice a él Que la suelten Chefa Es un tema de manejo Porque aquí somos gente adulta Aquí no somos idiota Es como que alguien tiene bajo boca Como tú le dices a alguien Tú tienes bajo boca Es un tema de que Hay un día Que tú y yo no vamos a comer juntos Y yo no tengo que decir Que es porque ya la situación No Yo no tengo que hacer explicaciones Yo no tengo que hacer explicaciones Hay un día que no vamos a comer juntos Y hay un día Que tú vas a llegar con tu presente Y yo te lo voy a rechazar Claro Fácil No hay que hablarle mal a la gente No hay que hablar Estás a él Que sos muy idiota Acá Quizás ella no la vea con malicia Quizás ella no la vea con malicia Pero él como hombre Está dando todo eso Para después sacar para atrás Claro Para después empezar a pasar fatura Para que ella le pague todo para atrás ¿Me entiendes? Ella tiene que decirle a este tipo Que deja de llevarle vaina Venga acá Claro Y esa parte de respeto Esa mujer está cantada Que amiguito Que lo que me mire El coño Amigo al rato en el can Se lo come Y tiene cinco Dale ahí Más Más Llegan más Aquí esta Dime hermano Oye A ella le gusta el can Sí Porque si ella no le gustara el tipo No le aceptara nada No le recibiera a nadie Le dijera Lo pusiera en el principio Claro De que ella tiene su marido A ella le gusta el can Eso es así Dale ahí Ay Dios Yo me lo cojo Buen día Buen día Bueno Eso está complicado Porque también depende Depende de la situación Como Como que piensa él Y al no saber que él piensa él Quizás ella lo coja Sin malicia Claro Porque ella lo ve como una amistad Pero no se sabe si él espera algo Más adelante No se sabe si Por lo menos un besito O algo Por abajito Sin que le puedo se entere ¿Me entiendes? Porque el hombre Cuando le Cuando le lleva Muchas cosas a alguien Mayormente las mujeres Bueno las mujeres no Todo el mundo sabe Que es algo a cambio que quiere Pero también hay que ver Las raíces de esa amistad Entonces la pareja La pareja no No va a ver el punto de la amistad La pareja siempre va a ver El punto De De que es Del sentimiento O sea Él va a ver La parte del sentimiento Nosotros podemos ver La de la amistad Pero entonces la pareja Siempre va a ver De otra forma O la pareja que se ponga La piel y comienza a regalar Chocolate también Bueno yo veo dos escenarios acá Una es la relación Que ella tiene con su compañero Que a mi entender Eso Cada mujer o cada persona Tiene que manejarlo Porque hay muchos Indices Muchos detalles Que te dicen a ti Cuál es el interés De la otra persona Y eso se maneja Mi mejor amigo Fue de mi trabajo también Y él me llevaba Me enseñó A comer fritura en la mañana Porque él me llevaba fritura De la que él compraba Salía a comprar Para llevarme Frito con salami Porque yo no Yo no comía fritura Y menos en la mañana Pero Fue tantas Las veces que lo hizo Que aprendí a comerlo Y Como Quince años después Es mi mejor amigo Yo estando casada Y él se manejaba Muy correcto Y yo también Y éramos confidentes Éramos Me decía cosas Que la mamá me decía a mí Soy pájaro Y Y Y mi esposo lo sabía Después se hizo Amigo de mi esposo Y todo Y el otro escenario es Que Yo a mi pareja No le permito Que decida Sobre lo que yo hago O lo que no hago Bien hecho Se supone que yo tengo que tener La suficiente madurez Y capacidad Para saber Lo que estoy haciendo Sin que me controle De mi marido Por Dios No para nada Yo a eso Solamente te digo Tú eres grande Claro Simple Porque para eso También está la confianza Tú eres un adulto Con cédula que bota Confídate de esa vaina Tú eres grande Mi amor Mira eso está raro Para mí los hombres Hacen eso Por esto Y esto ahora Tú sabrás Exacto Tú eres adulto Exactamente Yo lo que no puedo estar Perdiendo mi tiempo Atendiéndote a ti Porque tú no eres hija mía Para yo estar cuidándote Claro Dele para allá Usted es grande Diablo darling La boca llena de razón tienes No, no, no Se complica la jugada Y usted sabe lo que tú haces Se complica De ahí para adelante Se complica todo Un cónyuge de trabajo Es un compañero generalmente Del sexo opuesto O del mismo Si eres gay Con el que tienes Una relación cercana Es platónico Porque lo que No hay intimidad sexual De momento Pero es tan cercano Que se maneja A un matrimonio Eso lo dice Un oyente Que lo nos manda Delconfidencial.com Sí, eso es lo único Que quizás no consuma El hecho Pero anda que es En inglés lo usan mucho Work spouse En español sería Como cónyuge de trabajo Y explica un poquito Ese tipo de relaciones Ay, qué lindo Se revienta El panel se revienta La gente La gente Con aportes Importantísimos No A ver El hecho Pero Irma quiere Como pintar películas Como pintar mundo El pajarito Yo me hice amigo De la mejor amiga De mi esposa Que al final Perdí a mi esposa Y a la amiga de ella También Y qué por lo que pasó Mi irmá Vio unos guantes Y me le tiré Le dije Mira No aguantó más Darle Muchas gracias Confianza Ante todo Pero en estos tiempos Ustedes están hablando De confianza No, profe Porque es que te voy a decir algo Mira Las distracciones En una relación No pueden durar mucho No Estamos enfocados En una cosa Vamos por aquí En esta cosa Hay una distracción Lo resolvemos rápido Y de ahí para adelante Yo no puedo quedarme Aquí distraído contigo Porque tú estás Con un panita En tu trabajo Chef Acertándole chocolate Yo no puedo estar en eso Profe Porque aquí andamos trabajando Y que tú no puedes Pero es que tú no estás Para controlar el otro Tampoco Si tú tienes que vivir Arriba de una gente Termina Peor aún Peor aún ¿Cómo yo voy a estar aquí Sentado hoy Haciendo este programa de radio Pensando que el pan Le está llevando un chocolate En el banco O sea Felicidades Denle para allá Yo no puedo estar mentalmente En eso Lo siento Nadie debería A Ruedes llevan cosas Es que claro A todas A todas Y a todos Sí Porque en un trabajo Es como aquí Mira Oye Cuando yo trabajo Se morirán Oye Cuando yo trabajo No Cuando yo trabajo Pero Pero de verdad De verdad Tenemos un año y pico En esto De este judío ortodoxo Oye Cuando yo trabajaba En el call center Por cuestiones De horario De break Yo Yo tenía Uno o dos compañeros Que siempre coincidíamos Y con ese era Que no se estaba Porque ese era el que yo conocía Yo no conocía a nadie Allá adentro Y había uno de ellos Que me tocaba mucho Sentarme con él a comer Que él tenía su novia Y yo la llegué a conocer En una de las juntaderas Esas que se hacían Y todo bien Porque lo que yo digo Señor uno no sale a la calle Ni va al trabajo Buscando ver con quien Que va a ligar Claro Yo por lo menos No pienso así Las mujeres Ahora Ajá Yo mujer Yo Ahora Yo entiendo Que los hombres Por ejemplo Que tú tengas el detalle De todos los días Están me llevando Digo un chocolatito Una vainita Una paleta Una quejillo ¿Qué? Desde que yo veo Movimientos raros Yo te pongo claro Y te hablo de mi novio Mira esa fue la foto Que nos tiramos el fin de semana Yo y Fulalentiste Hay formas Tú entiendes Pero no he obligado Dice Aléjate No me hables mal Aléjate No hay que llegar ahí ¿Qué es eso? Yo como hombre Tengo una línea Imaginaria Y si yo crucé de ahí No hay vuelta atrás Sí porque después Porque yo me conozco Yo sé lo que yo soy Y para lo que doy Yo me mantengo De esa línea Para atrás Y me programo Yo no tengo que ofender Mujeres Ni hablarle mal Ni tengo que venir A decirle Mira A menos que me falten El respeto Que es diferente Yo tengo Yo tengo Oye si te falten El respeto Sabiendo que tú Un hombre Con compromisos Públicos Tú eres un hombre Casado Con familia Pues ya uno dice Wey 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 Yo tengo 26 años Trabajando con mujeres Que están buenas Mujeres que se ven Bien Mujer Cero grillo Yo no he trabajado Con un grillo En 26 años Que bueno Y yo Y yo Mi línea La mantengo Siempre Pero eso está bien Pero mira Pero eso está bien Eso no significa Que tú no te puedas Aparecer con un detalle Para tu compañero Un día Manifiéstate Haz lo que estamos esperando Los detalles Aquí todo el mundo Ha traído algo Es que el lechuga Está tan bueno Que él no quiere Que nadie se confunda No la voy a No la voy a No la voy a Meter En esta etapa De mi vida La pata Está bien Pero de que pasa Que tú estás hablando Que hay muchas confusiones Gente que se equivocan Oye De que hay gente Que se equivoca Ay pero mira Tú tienes una autoestima Muy fuerte No no es autoestima Que se confunden Y yo soy un tipo atractivo No te voy a confundir Si tú aportes una funda de pan Un día aquí Te trajo un pan de jamón Eso lo trajo Me lo trajeron a mí Y yo estoy compartiéndolo Con ustedes Rastreras desgraciadas Malagradecidas Más o menos A ver aquí Oye yo estoy con Darlene Es así que Uno no puede estar cuidando Gente que Gente grande Cada quien está Exacto Y Y yo digo algo La mayoría de Nosotros los hombres No da nada de gratis Siempre cuando da algo Siempre busca algún beneficio Nada de gratis Del hombre Lamentablemente es así Si pero ahí es que yo voy Esos son problemas de ustedes A ver acá No de uno Bueno de mi parte Yo lo que veo es Que estamos Ahí tú ves Los machistas Y los autoritarios Que quieren ser los hombres A que sepan Lo primero es que Que nadie decide sobre Que tú eres hermano Me preocupé No pero Ustedes los hombres Está bien pero Él es un hombre Que no es machista No pero que No aparte Usted es un hombre Dale a play Dale a interrumpir Por la vida de nadie Cada quien es que Tiene que responsabilizarse De sus actos Y aparte de eso Saber como enfrentar Cada momento En ese caso Habría que ver bien Esa parte Porque No necesariamente Tiene que haber Una intención Todo va a depender Porque por ejemplo Yo Si yo como Con compañeros de trabajo Lo que sea Y no importa Si sea hombre o mujer Si yo quiero un dulce Yo cojo y compro Y compro dulce Para mí Y el que está comiendo Por ejemplo Si yo tengo una costumbre De comer algo De comer Vamos a ponerte Un dulce Después de comida Y yo como siempre Con una compañera de trabajo Y yo compro mi dulce Y no es verdad Que yo voy a comprar dulce Para mí solo Lo compro también Para la otra persona Yo compro mi pinche dulce Para mí Porque es mi postre Y es mi cuarto Y se lo come en el baño Y me lo como en el baño Para que nadie te pida Ajá Y si me lo compro Delante de la gente Lo escupo delante De todo el mundo Para que nadie coma Eso está mal Lechugao y Aquí Lecho Ese tigre Como medio volteado ¿Cómo es así? Que no Porque los hombres Los hombres Miren lo que ellos están No porque habemos hombres Así sí Pero de que no Porque los hombres Los hombres Para mí que él no es Él es del otro lado Putito A ver aquí No amigo Le decían así El putito Saludos Y si la Esposa Del que está regalando Comida y desayuno Y chocolate Tiene una esposa Que le está preparando La comida Para que otra se la coma La esposa Le prepara La comida La cena Y hasta la maleta Para que se vaya de la casa Me dicen por aquí Yo conozco casos Tigres que se fajan en la noche A prepararle la comida A su mujer Para ir a compartir Se lo coma con un tortigre Ah pero eso es un problema tuyo Que está con esa persona Yo estoy fajado Estaba cocinando la Priscila Para que Priscila Venga y se la ganó Eso es un problema suyo Que está bregando Con una gente Que usted sabe que es así No exacto Si tú sabes que es así Ahí es diferente A ver aquí No se trata de machismo Es que Oye mira Ustedes ni siquiera están pensando En un ángulo Que yo estoy analizando Hace rato Que ella fue la que dejó Caer pinceladas De lo que estaba pasando A su esposo Ella está usando eso Como un instrumento de celos Su esposo no es atento Y el que tenga el trabajo Sí Le lleva detallitos Y ella lo está apoyando Lo quiere picar Y no es más fácil Tú decíselo ¿El qué? Tú decíle mi amor Yo siento que Tú no eres tan atento conmigo Que tú no me haces caso Eso no se dice Y Juan Eso no se dice No No chefa Pero como tú dices eso No chefa Porque tú no te has dicho A él que haga algo Que él no quiera hacer Pero mi amor Estamos en una relación Donde se supone Que aquí el objetivo principal Es que la relación Pueda ir caminando Claro Que yo empiece a buscar Motivos por fuera Involucrando a terceros Para mandarte un mensaje A ti Yo hablo español Y me entienden en español Yo también entiendo en español Por ejemplo Priscila Dímelo claro Mira oye lo que te voy a decir Mi niño Priscila me dijo No va a ser un día Pero tampoco estoy de acuerdo Con que ella esté metiendo Y que otra No 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 Priscila me dijo Priscila me dijo Que yo estoy roncando mucho Y que ella hizo Ella me lo dijo Ella no se fue a dormir con otro Eso es diferente Que no ronca Gracias No es que tú Estás logrando Que él haga algo Que a él no le va a salir Es que tú le estás dejando saber Que para ti Eso es importante Que de vez en cuando El tipo se apareca Con una hoja Exacto No lo va a hacer Lo que se vaya decepcionando Pero si no lo va a hacer Yo voy a estar también triste Pues yo te lo tengo que dejar saber Exactamente Lo que yo no estoy de acuerdo Es que Bukedi Que es una situación No claro Eso no está bien Para llevar a tu casa Una licordia Porque eso es lo que tú Vas a llevar a tu casa Es un problema Que Mariosa va a enojar contigo Y lo que van a tener Un problema La materia prima Para mí las vainas se hablan Yo todo lo digo La materia prima ¿Quiere participar adelante? Mi mamá dice Que donde se juntan Un bibi y un popón Y muchas juntaderas Eso da problemas Eso es así Tu mamá es una mujer sabia Aquí No, no, no Pero cuál es el tema Cuál es el tema Que me lo perdí Cuál es el tema El tema es La droga que te metes Todas las mañanas Por eso es que El chef está soltera Oye, oye Chef Era como que eso No se dice Ay Dios mío Yo con una mujer así La voto En alta La voto Ya estoy quillado Ya Buscate una Para que la voten De Raúl Señores no se equivoquen También al decir De los detalles Que atención Porque cada hombre Tiene una perspectiva diferente No todos los hombres Son detallistas Al extremo Yo no soy Mira, yo no soy El más detallista Pero soy atento En la mayoría De las cosas Yo soy atento En lo que soy Un poco flojo Que no soy El tipo de hombre Que está cada rato Comprando un detalle Y esto y que lo otro Pero con otra cosa Yo los recompenso Porque habemos gente así Hay que ver cuáles son Los lenguajes del amor Mira como yo soy De Tallita Anoche yo le llevé Una martillada De chocolate a Priscila Ahí está mala Con un dolor Tiene diarrea Entonces tú Tú no estás haciendo Tu trabajo Porque tú sabes Que Priscila Come saludable Tú estás llevando Tú estás llevándole Dique malteada Con leche Claro Hasta eso es amor Lecho Que tú digas Me compré una malteada Pero no te traje Yo sé que te traje mal Te traje un mango Ya Ya No se dice Si una persona sabe Una cosa que tú le digas Mira A mí me gustaría ir a un sitio Diferente Porque Porque él no sabe Que tú quieres ir a ese sitio Ahora Él tiene que saber Si en sentido general Que a ti te gusta Salir ¿Verdad? Ahora A ese sitio Tú sí se lo tienes que decir Exacto Al final Cuando a alguien No le nace Hacer algo Que es natural En una pareja Pues tú no andas En eso 24 mil veces Tú quizás Se lo dices un día O se lo dejas A ver un día Pero 20 mil veces No A veces Esa descansa Mejor no decir Te digo la verdad Si usted no está dispuesto Y usted lo habla Y no pasa nada Y usted lo que está Incomodado O lo que sea Usted también tiene la opción De salir de ahí No es obligado No es obligado O sea Hello No nos perdamos en lo claro Uno lo intenta Uno le da para adelante Uno trata de hacerlo Uno le busca la vuelta Pero si usted entiende Que usted no puede lidiar con eso Usted dice Mira yo lo intenté Y no pude Soltemos esto en banda Ya yo te lo he dicho Varias veces Esto no lo estamos entendiendo Aquí dice este Que lechuga Coge este consejo C.O.N.O Por tu ser Lo último lechuga Que tú después de viejo Venga tú Estás con esta sinvergüenza Y a romper tu familia De cuántos Que sé yo Qué años Para un Para ahora Después de viejo A tú A hacer esta clase De sinvergüenza A ver qué ejemplo Tú le vas a tu hija Lechuga Oíste ¿Qué es lo que tú dijiste? Yo dije Wow Yo no me acuerdo Mira pero eso fue un boche Un viejo sinvergüenza Un viejo sinvergüenza Eso fue un boche Ahora a los cuarenta y pico de años Un hombre después de viejo Después de viejo Sinvergüenza Y a ver cómo que tú vas a criar Me vas a criar Por cierto Mi hija se hizo su primer tatuaje hoy Ayer ¿Es verdad? Sí, sí, sí ¿Qué se hizo? Una luna Pero parece una sed Qué lindo Que parece una sed Tú ves Ahí sí yo tengo un tema Porque no es que yo le prohíba A los míos que se lo hagan Pero yo tengo que ver Lo que le van a hacer Claro Baila en un tollo En un brazo No, ahí es que tú como padre La llevo a un sitio Donde tú sabes Que sabes hacer tatuaje Ella me dijo Pami Llévala a arreglarla Yo le dije Tú no hablaste conmigo Claro Yo te hubiese dicho Que no Yo te hubiese dicho Aquí, aquí, aquí Qué vaina No sé por qué puedo opinar No, claro Tienes base Ese es el problema Que uno no quiere Decirte Que sea atento Si a ti no te sale Yo entiendo Lo que dice el chef Si a uno le gusta Una cosa Y tú lo sabes Y uno más o menos De alguna forma Te lo hace saber Tienes que salirte Yo no puedo estar Diciendo Dic, mira Sé atento Sé más detallista Me gusta que Hagas esto más Es que no es Esa es Melissa No es eso No es que uno pone un alarma Y lo recuerda todos los días Claro No es No es No es Dic, mandar señales De vaina No, eso no es Eso no es verdad Profesor La vi ¿Qué es esto? Yo la vi ¿Qué es esto? La vi ¿Qué es esto? No, la vi Con otro tío Yo también la vi Te voy a decir por el aire ¿Estás confundido? No Pero que yo la vi También No tiene que ver nada Con el children Con el chaval No, no tiene nada Que ver con eso Oye, algo El tema no es Que nos hagan creer Que uno tiene que saberlo Porque uno tiene que saberlo Es que si ya tú viste Que yo no me la llevé Porque no me la llevé Porque puede ser Que tú me des señales Tú no pierdes Y eso no te hace Menos mujer Ni a mí Menos hombre En una relación Y no es que yo Te lo voy a recordar Todos los días Y no es que tú Exacto No es una alarma Ya tú lo sabes Porque te lo dije Claro También otra cosa Y ahí para adelante Yo soy muy creyente De los timing De los tiempos Perdón Ah, claro Es una filosofía que tengo Puedo tomar Puedo estar equivocado Y estoy dispuesto a aprender Si estoy equivocado El timing is everything Pero profesor El timing es importante Para abordar temas Vámonos con unas cuantas Ay Dios, señores Yo estoy mala Yo sí me he reído Hoy, lechuga Pero dile a ese box Que nada más le faltó Date con la corre No, pero la pelas El adiós sacó la mano Ay, yo estoy reído hoy, señores Gracias, querida Te mandamos un beso Acá llega esta Señores, yo Le regalé a mi novio Un libro Que se llama Los cinco lenguajes del amor Sí Porque lo quería leer Ajá Y yo esto lo regalé ¿Para qué fue eso? Ahora hay veces como que Si yo no hago tal cosa El día de hoy empieza No, porque tú sabes Cuál es mi lenguaje del amor Y tú no lo practicas Que se yo Ay, Dios mío ¿Qué? Yo no quiero comprar ese libro Fracaso total Dale, lechu Buen día, chicos ¿Cómo están ustedes? Bien, hermano Para iniciarnos Escuche la introducción del tema Pues te vuelo, entonces Dame, Carlos Ramírez Pero déjalo que hable No, para que mande un mensaje Si no sabe de lo que estamos hablando Ah, bueno Buenos días, buenos días Bueno A mí me mandan mis bullitas Por Instagram Y me dicen Mira qué lugar más lindo Ay, mira qué comida Qué comida más bonita Ya yo sé Exacto Ya yo me preparo Yo me programo Para el fin de semana Tíger inteligente Y ya Es que de vez en cuando Ustedes tienen que ser más sutiles De una manera u otra Ustedes le dejan caer una vainita Y mira, pan Carlos Ramírez Pero también Si una persona no es detallista Y usted cuando era novia de esa persona Lo sabía Acepta las cosas como son Porque hay gente que no van a cambiar Entonces usted tiene que aceptarlo Porque él es así Y ya Y deja el drama Y la complicación Fin del tema Si usted quiere algo Entonces se lo pide Claro y pregado Cómprame una flor mañana Él va ahí como un robo Y lo va a comprar Cómprame una flor Vaya Porque él no le va a salir Porque él no es así Vaya Mira, Geraldine le manda a decir a Priscila Que el limón con sal Lo corta todo Ay, sí A mí me daban eso Como chiquita Lo corta todo Me encanta No, pero de verdad Se metió la martillada Uy, qué rica estaba Después Anda ¿De dónde la martillada es? De Café América Muy buena, por cierto Ahí en 360 Ah, yo comí ahí Cuando yo estaba en la universidad El bacon cheese de ahí Es muy bueno El plato del día de ellos Es el El cocón de ahí es bueno Saludos para mi hermano John Pierre Baza Que dirige ese colmado A ver aquí Es el Johnny Rockets Ahí hay que ver Ella está contando la historia Con bemoles Como dicen alguna gente Ahí faltan cosas Por ejemplo Oye del ciento Tú escuchaste el ciento quince Que pasó por ahí Yo pensé que ya Yo pensé que el celular Le iba a sonar Loco Oigan ese ciento quince Que pasó por ahí Cállate Con dos personas Y hay un bar Ahí hay que ver Ella está contando la historia Con bemoles Como dicen alguna gente Ahí faltan cosas Por ejemplo Yo almuerzo Con dos personas Y hay un varón Y esa persona Somos casados todos Y esa persona Lleva almuerzo Lleva cosas Y su esposa Me manda bichuelas Su esposa Me manda frito de plátano maduro Que saben que me gusta Y mi esposo sabe Que yo como con fulano Y fulano Y no hay nada Y estamos claros Y no hay ninguna intención Ni nada que ver Y él es muy agradable Que te brinda un postre Tiene detalles Pero por eso Por eso No hay que deducir nada Porque Él tiene su esposa Y yo tengo mi esposo Cada quien es feliz Está claro Del vínculo De compañeros de trabajo Y compañeros de almuerzo Que somos Ella que complete bien La historia Porque ella que está Con esos temas Que lleva algún gusto Y está preocupada El tema está Porque el esposo se enteró Lo que no sabemos Es como él se enteró Mira no era un 115 Era un super gato CG200 ¿Y ella es promotora De super gato? No fue un tipo Ahí que dijo Ah no fue Él trabaja en super gato El motor Dime Melissa Nadie de esos detalles Esa gente de Que comparten Y que tienen esposo Y esposas Para mí que es un swinger Tú ves que como quiere Malo señor No ya Ya la amistad se perdió Ya lo voy a dejar ahí Ya la gente no puede ser amigas ¿Tú sabes que era eso? Señores No todo el mundo sale Con el cuchillo en la boca Quítense esa idea de la cabeza Es hora de la prisa Yo no salgo a la calle Yo no sé como la gente No duerme Que yo no Perdón Yo no sé como la gente duerme Yo no sé como la gente duerme Porque en todos lados Quieren estar viendo Como 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 Mierda Mierda